Bueno, cuando nos enfrentamos a una sonométrica, lo primero que tenemos que pensar es qué ejes conviene coger, y todo depende de lo que queramos ver. Entonces casi siempre lo que se ve ahí en primer plano es la fachada, y por tanto deberemos abrir los ejes XY de manera que formen un ángulo próximo sin llegar a los 180, ¿no? Pues por ejemplo por aquí, con lo cual tendremos ya un amplio campo de visión para lo que sería la perspectiva de la fachada, ya que este ángulo es muy abierto, y fijaros que este casi se acerca a 90, ya que esa zona de la casa no la vemos tanto, la que corresponde a ese plano. Entonces bueno, lo primero pensar en los ejes, X' Y' Z'. Y una vez ya que tenemos esto, pues ya marcamos ahí la posición de los distintos elementos de la casa, podemos partir de unas verticales, entonces desplazamos la regla, cogemos, ya que no tenemos el parallax, por cierto esas mesas que tenéis ahí antes todas tenían parallax, pero bueno, se fueron rompiendo. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el prisma hasta aquí, el lateral por aquí, y luego la parte de atrás por aquí, y la parte anterior por aquí. De esta manera podemos hacer las verticales, de esta manera podemos hacer las verticales rápido por desplazamiento de la regla. Bueno, y ahora deberemos mantener siempre el paralelismo, como ya sabemos, entre los ejes, ya que los prismas de la casa siguen en realidad la dirección de los planos coordenados. Entonces, si por ejemplo traemos hasta aquí, vamos a ponerlo hasta aquí, y ahora a partir de este punto una paralela al eje Y. O sea que tendrían las aristas de la casa, van a estar formadas siempre por paralelas a los tres ejes. Bueno, tenemos entonces el primer prisma y hacemos lo mismo con lo demás. Entonces cogemos aquí la vertical por esta esquina, y vamos a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Dirección de los ejes X y Z para cada uno de los vértices del cuadrilátero. Y ya tenemos el primer prisma. Vale, conviene siempre colocarlo respecto a los ejes y a los planos, porque es más fácil tener esa referencia. Eso quiere decir que ahora sí hago otra vertical aquí, pues es un prisma que toca los planos coordenados. Y lo mismo aquí. Bueno, habíamos dicho también que íbamos a procurar poner cristaleras para intentar reproducir el efecto de los reflejos. Ya que es una buena forma de aparentar que ahí hay cristales, ya que aquí no va a ser un trabajo nada detallista de sombras. Bueno, por último hacemos el prisma ortogonal a este que tenemos aquí. Entonces seguiremos la dirección del eje Y'. Y marcamos por aquí. Por ejemplo voy a llegar con él hasta este punto. Bueno, y para ir más rápido ya no tengo en cuenta la espada y el cartabón para hacer las paralelas. Entonces con aproximación voy a poner aquí un prisma añadido coincidente esta cara con esta. Ahora esta paralela aquí. Y vamos a traer este prisma también una vertical por aquí hasta este punto. Entonces seguimos esta dirección del eje Y'. Por este punto. Y ahora sumamos aquí otro bloque. Mantenemos eso sí prácticamente a la misma altura. Entonces cogeremos la altura de este y la colocaremos aquí. Con lo cual seguiremos haciendo paralelas. Bueno, lo vamos a hacer así más rápido. Paralelas por aquí para este otro prisma. Y lo mismo aquí. Bueno, vamos a darle la misma anchura que aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es el cálculo de sombras. Hacemos la vertical. Y colocamos el prisma aquí a continuación. Bueno, pues tenemos ya dos prismas. Y vamos a hacer que esto continúe y exceda un poco el bloque de la base. Y vamos a hacer que esto continúe y exceda un poco el bloque de la base. Y ya vamos a hacer que esto continúe. Con lo cual una vez que tenemos el punto de corte. Hacemos una paralela al eje X'. Bueno. Bueno. Pues ya lo trazamos ahí. Bueno. Con lo cual ya tenemos los tres prismas. Entonces vamos a hacer aquí una separación para la ventana, hasta aquí. Y vamos a hacer también en la parte superior, poniendo aquí otra ventana. Por ejemplo, por aquí, hasta aquí. Ahora hacemos las verticales y ya concluimos. Y ya está. Bueno, pues tenemos ya en síntesis ahí los prismas. Entonces vamos a hacer con trapiez el efecto de las sombras. Y vemos también las simetrías para la reflexión. Entonces, como esto va a ser un cristal, tendremos que duplicar esta medida. Entonces, cogeremos con el compás, cogemos esta longitud. La longitud, a ver, viene hasta este punto. Vamos a hacer aquí una paralela, por aquí, para esta puerta. Y veíamos que esta medida la duplicábamos aquí. Entonces, bueno, la simetría espacial del sistema sonométrico no tiene en cuenta las lejanías de la perspectiva cónica, con lo cual resulta mucho más sencillo que la cónica. Entonces, aquí hago una vertical y ya tengo que el reflejo de ese bloque será este. Vale. Y ahora, si hacemos el reflejo de este plano, tendrá que tener el mismo tamaño ahí hacia adentro. Entonces, a partir de este punto es donde cojo la simetría. Entonces, la simetría vendrá desde este punto hasta esta, una longitud igual por aquí detrás. Con lo cual no vemos el final, ¿no? Entonces ya sabemos que el reflejo de este bloque vendrá por aquí, sin percibir el final. Con lo cual tenemos esto aquí ya. Bueno, y ya podemos empezar. Por último, le damos unas sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de... Aunque ahí no lo podemos ver. Vamos a hacer que, por ejemplo, la sombra de este... Podemos hacer las líneas horizontales. Entonces hago aquí una línea horizontal para la sombra. Y voy a hacer que la sombra de este punto, por ejemplo, caiga siguiendo esta dirección aquí. Bueno, ahora hago la sombra de este bloque. Y vemos que la sombra de este bloque también seguirá esta misma dirección, la misma inclinación. Entonces ya sabemos que se debe a ser la dirección del rayo de luz. A ver... Y va a venir hasta este punto. Bueno, entonces tenemos este punto que hay aquí. La sombra de este segmento será una paralela. Pues alguna paralela al eje X por aquí. Y la sombra de esta línea, pues será una horizontal. O sea, vamos a hacer así la horizontal que viene por este punto. ¿Qué longitud va a tener? Pues como vemos aquí, tendremos que hacer la misma dirección. Entonces vamos a marcar aquí, aparte, donde está la dirección del rayo de luz. La vamos a poner aquí. Y sabemos que este es el rayo de luz y su proyección sobre el suelo es una horizontal. Bueno, pues esas son las dos cosas que necesitamos a la hora de calcular la luz. El rayo de luz y su proyección sobre el suelo. Reprima, ¿vale? Y si os fijáis, aquí aparecen todas las líneas subiendo la dirección de los rayos. Con lo cual ya tenemos que la sombra de este punto que hay aquí, ahora esta dimensión, hago una paralela. Por aquí, a ver, por aquí hago una paralela al rayo de luz. Y tengo entonces que la sombra de este segmento vertical será de aquí a aquí. Y la sombra de esta será una paralela. Pues ya la trazo, paralela al eje y, y viene por aquí. Bueno, pues si os fijáis, esa sombra de esta forma de T viene por aquí, corta aquí. Eso quiere decir que como sale de esta línea, si yo prolongo esta línea vertical por aquí, iría desde este punto hasta ese punto. Y por tanto la sombra continúa por aquí en paralelo. Bueno, pues ya puedo hacer ahí una paralela, una línea paralela a, por aquí, a ver dónde cae, paralela a esta. Bueno, pues ahí tenemos la sombra de este bloque. Lo que pasa es que ahora tenemos la sombra de este segmento que vendrá por aquí, también en paralelo a esta línea. Y como es un desplazamiento de este segmento, tendrá la misma longitud que esto, de aquí a aquí. Por lo tanto termina ahí. Eso quiere decir que la sombra del segmento de atrás vendrá en paralelo aquí. Bueno, entonces hago aquí una línea paralela y viene hasta aquí. Y como sale de la intersección aquí detrás, bueno, pues entonces habrá que unir ese punto de corte. A ver, hago ese punto de corte aquí. El punto de corte queda aquí detrás. Eso quiere decir que sale de este punto. Bueno, pues ya tenemos entonces la sombra de la figura. Bueno, entonces tenemos, viene por aquí el bloque. Este bloque viene hasta aquí. Bueno, nos quedó algo grande para sombrear, entonces vamos a coger un rotulador. Entonces decíamos, todo lo que queda en sombra son estos planos de atrás. Entonces ya la marcamos por aquí. A ver, para que no manche debajo. Vamos a coger aquí. Entonces tenemos esta cara. que proyectará luego su sombra, lógicamente. Vamos a hacer también esta cara. Vamos a calcular aquí la sombra de este bloque. Entonces hacemos una horizontal. Aquí tenemos la horizontal. Aquí haremos la otra. Vamos a ver. Ya que haremos la dirección del rayo. ¿Qué es esto? O sea, que viene por aquí. Bueno, pues corta en este punto. Haremos una paralela a la base de la casa. O sea, la dirección del eje I' por este punto. Bueno, pues ya tenemos que la sombra de este cuadrado, o rectángulo, es este, y la sombra de esta línea será una paralela. Pues ya la trazamos por aquí. Con lo cual ya tenemos también la sombra de esa esquina. Bueno, pues le damos también a las caras y la sombra que proyecta. Vamos a dejar casi los cristales sin la sombra, ya que las superficies reflectantes no tienen por qué coger la sombra. Entonces solo cogemos todo lo que es el muro. Lo mismo por aquí y por aquí. Bueno, ese va a ser el muro lo mismo aquí. Esto llega a la sombra hasta este punto. Y proyecta la sombra aquí sobre este plano horizontal. Ya marcamos aquí la sombra que proyecta sobre este plano. Bueno, tenemos ya la sombra sobre ese plano. Ahora tenemos la sombra de este bloque que venía aquí. todo esto. Y como proyecta también esto por aquí ya lo marcamos. Y ahora esto inclinado, horizontal. Bueno, tenemos este bloque que caía aquí con lo cual todo esto queda en sombra. Vamos a poner aquí un entrante para el muro. Bueno, es igual porque queda todo en sombra. O sea que entonces marcamos la sombra que proyecta sobre el muro y lo traemos hasta aquí. Bueno, pues ya tenemos hecho el cálculo. Voy a dejar esto por aquí. Vale. Bueno, pues siempre conviene revisar por si se olvida alguna sombra. Y ahora veríamos los reflejos. Entonces si nos fijamos el reflejo de esta sombra tendrá que caer ahí enfrente y llegará hasta este punto. O sea que llegará por aquí detrás hasta aquí. Y el reflejo de esta sombra llegará hasta aquí detrás. Vale. Con lo cual tenemos que el reflejo de esa línea será esta. Vale. El reflejo de esto será esto. Y llega hasta aquí detrás. Ahora habría que hacer también la reflexión de este punto siguiendo la misma dirección y coger la misma la longitud esta. De aquí a aquí. Ponerla aquí. Eso quiere decir que desde ese punto será una línea horizontal. O sea paralela a esta. bueno pues ese será el reflejo de este detalle y esta medida de aquí deberá ser igual de grande que esta. Si está bien dibujado. Sí. Bueno. Bueno pues ya tenemos que el reflejo va a quedar ahí enfrente. bueno lo ideal sería hacer esto en un tono más sutil pero como solo hay este rotulador pues nos conformaremos con hacerlo con esto y ya está. Pues vendría por aquí todo el reflejo y luego el suelo pues vendría por aquí hasta este punto. este será el reflejo sobre el cristal. que. Y el reflejo de este tono aquí también se duplicaría por dentro de la puerta. Entonces, cogeremos esta medida y la colocaremos también aquí enfrente. Lo que vendrá hasta aquí. Mientras que esto tendremos la continuación por aquí hasta este punto. Y aquí una paralela al eje X. O sea que ahí el reflejo de la sombra será esto. Lo vamos a marcar también. Bueno, pues ese sería el reflejo. Bueno, pues ahora ya sería cuestión de dar más oscuros allí en los entrantes, como hacemos siempre. Sobre todo para diferenciar los distintos planos. Por ejemplo, este plano más oscuro que este, etc. Por ejemplo, este más oscuro. Esto teníamos que sombrear por aquí adentro. A ver, llegaba exactamente hasta... Desde este punto hasta este. Bueno, y aquí hasta este punto. Vamos a coger entonces esta medida también, la colocamos aquí. Y vamos por último a coger esta de abajo. Y la colocamos aquí. Por lo tanto, la reflexión vendrá por esta línea. Y ahora hasta este punto aquí abajo. Bueno, pues ya sabemos que la reflexión sobre el cristal será esto. Y hacia aquí abajo. Bueno, marcamos y retocamos ya al final. Y marcamos también esta sombra que proyecta sobre el suelo. Marcamos más oscuro también cerca del suelo. No, 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 no. Bueno, para concluir vamos a darle aquí alguna línea de más oscuridad para el entrante. Y si queda prácticamente del mismo tono, podemos coger otro rotulador azul más oscuro. Y aquí, bueno, quedaría por debajo, pero bueno. Vamos a remarcar aquí, aunque sea en negro. Y aquí una línea también. Y marcamos aquí la línea más oscura. Para la parte superior y aquí también. Como un marco de la ventana. Y lo mismo aquí para la base. Bueno, hacemos lo mismo con esto. Remarcamos por un lado el azul más oscuro. Ahora sí podemos marcar por aquí un poco. Incidir en el oscuro. Y aquí, por ejemplo, un poco también en la base. Marcando también aquí el oscuro en la esquina. Bueno, remarcamos también y ponemos en la esquina lo que correspondería al marco de la ventana. Y lo mismo aquí. Poniendo aquí también en la base esta línea. Bueno, marcamos alguna línea para la ventana. Podemos hacer, por ejemplo, el punto medio haciendo las dos diagonales. Esta y esta. Tenemos ahí el punto medio por el que hacemos una vertical. Y aquí también podríamos hacer alguna división. Por ejemplo, por la mitad también. Tenemos esta línea y tenemos esta. Y vemos que corta en este punto. Por lo tanto, aquí haremos también una vertical. No, era este punto. Hacemos aquí entonces el marco tapando ese punto. También aquí el marco. Una línea en vertical. Y aquí lo mismo. Bueno, pues tenemos que esta va a ser la casa. Y entonces esto ya nos diferencia bien lo que es este espacio de este. Con lo cual ya, para concluir, remarcamos bien. Y para sacar más oscuridad, por ejemplo, para los entrantes podemos dar aquí algún toque, aunque sea con otro rotulador. Y volvemos a la anterior. Marcamos aquí mayor contraste para ese hueco. Y ese contraste se tendrá que reflejar aquí detrás también. Igual que esto lo reflejamos aquí. Marcamos el oscuro para el entrante y también aquí para este plano, como ya habíamos dicho. Lo mismo aquí para el entrante este, que se verá reflejado aquí en el borde. Y lo mismo aquí, parte de este fragmento del grosor del muro, que se verá también ahí reflejado por detrás. Bueno, pues tenemos el reflejo de esto. Decíamos que no se veía el final, llegaba hasta aquí y el final queda ahí detrás, con lo cual ya se vería todo. Eso quiere decir que el oscuro de la calle, pues se tendrá que reflejar todo, todo por aquí. Si tenemos que eso es de un tono, por ejemplo, ocre o lo que sea, imaginemos por aquí todo el suelo. No lo vamos a hacer, pero veis. Entonces también aquí se tendrá que reflejar ese tono. Todo por aquí que corresponde a lo que quedaría reflejado aquí para la calle. O sea que todo este oscuro. Bueno, conste que si esto es marrón, esto debería ser también de color marrón, pero bueno, tampoco tenemos marrón. Bueno, pues eso sería el reflejo de la calle, de manera que estamos representando esto ahí con el reflejo de la sombra hasta aquí y luego ya a este espacio. Y manteniendo aquí, como la luz incide más ortogonalmente arriba, dejamos entonces aquí un tono medio para estos muros. O sea que vamos a poner siempre más luz en la cara superior. Entonces ya, como no hay rotulador, también cogemos tiza. Y aquí hacemos lo mismo. En el plano este le daremos más oscuridad. Y este de aquí exactamente igual. Sin llegar ahí a la sombra. Bueno, pues tenemos estos planos verticales que corresponden a la zona esta que no llega tanta luz como en la parte superior. Y ahora diferenciamos entonces los tonos de atrás. Entonces cogemos otra vez el tono anterior y se supone que el suelo quedaba por ahí detrás. Ya no lo vamos a hacer, pero entendemos que todo el suelo, si damos contraste, sacamos luz aquí. Entonces poniendo oscuros todo por aquí. Iríamos obteniendo el tropez ahí ya la zona de luz. Vamos a difuminar así, pero bueno, habría que coger un difumino en grande. Y también aquí el reflejo del suelo, todo por ahí enfrente. Y también por ahí. Bueno, pues todo este tono oscuro, todo por ahí. Y lo mismo por aquí. Y por ahí detrás. Bueno, pues tenemos ya esbozado zonas de luz, de reflexión, de sombras. Y vamos a dar todo por aquí. Y miramos a ver si nos falta algo. Vamos a remarcar aquí esta zona. Bueno, por último decíamos, para dar más luz aquí y aquí, pues sobre todo en esta zona podemos traer por aquí algo más de intensidad. E ir perdiendo lo mismo por aquí arriba. Y entonces destacamos ahí arriba más luz. El entrante, como decimos siempre, más oscuro. Y de paso diferenciamos también este plano de este otro. Con lo cual aquí iríamos perdiendo y aligerando ese tono cada vez más claro. Entonces el entrante este también podemos afianzar aquí un poco el oscuro. Y también se reflejaría ahí esa intensidad. Con lo cual también en la base aquí es otro entrante que podemos incrementar el oscuro para diferenciarlo también de este plano. Bueno, entonces tenemos este hueco ahí para ese entrante que se refleja ahí enfrente. Bueno, lo mismo aquí para este entrante. Bueno, lo mismo aquí para este entrante, ese hueco. Y aquí remarcamos también, sobre todo en la base. Es un entrante y por tanto le damos más oscuridad como también en este entrante. He diferenciado aquí este plano más oscuro. Bueno, podemos también darle algo más de contraste para aquí. Y si esto no nos llega podemos coger un tono más oscuro. Bueno, sin llegar lógicamente al de las sombras. Eso sí, tendría que ser lo más homogéneo posible. Pero dar aquí más oscuridad también hace que sequemos más luz aquí. Bueno, pues este tono también se refleja por aquí. Ahí enfrente. Y esto también lo terminamos aquí. Entonces, intentaríamos degradar esto y hacer profundidad, pero bueno. Vamos también por aquí. El extremo de... De esto ahí reflejado. Bueno, y si queremos sacar más contraste y no tenemos un azul más oscuro, siempre podemos pues darle con otro tono, aunque sea con un bolígrafo. Ahí marcar algunas líneas. Lo mismo aquí en el reflejo, por ejemplo. Este es el mismo plano, pero bueno, podría tener ahí una separación como detalle arquitectónico. Aquí marcamos esta línea mejor definida. Bueno, también aquí recordamos que más oscuro ahí de donde sale, más nítido ahí del punto de donde sale. Y se va perdiendo la nitidez. Aquí lo mismo, marcamos esta línea que vendría por aquí y llegaría hasta aquí abajo. Y sobre la sombra, pues ya no se produce ese efecto. Luego tendríamos aquí, esta línea debería ser perfectamente paralela a esta de aquí y a esta. Es la dirección del eje, ya que es la sombra de esta. Bueno, por último, el cristal tampoco tiene por qué ser blanco, ya que está en una zona de oscuridad y podríamos darle un tono oscuro. Y no tiene por qué ser azul tampoco, podríamos darle, por ejemplo, este tono. Y vamos a hacerlo, pues sobre todo, para la zona del suelo. Y aquí arriba un poco. Lo mismo aquí, más oscuro para la parte superior. Bueno, pues revisamos a ver si nos quedamos con... Si falta algo. Entonces tenemos la sombra de este segmento, será este de aquí. Lo vamos a definir mejor. Era un segmento horizontal. Luego, la sombra del segmento este viene aquí. La sombra de este segmento, dado aquí, de sombra uno, exactamente igual de grande. A partir de aquí, la sombra de esto, unimos este punto con la vertical, con aquí unimos. Ya que si la pieza llegara hasta aquí arriba, saldría de este punto. Ya sabemos que la sombra vendrá hasta este punto. Y ahora tenemos esta sombra. Marcamos por aquí esta línea. Esta otra, marcamos aquí, esta. Ahí el reflejo de esa línea. Ya tenemos el bloque ahí perfectamente definido. Aquí nos interesa a lo mejor remarcar esto, aunque habría que hacer el contraste. Las líneas no existen, las líneas de contorno, pero como estamos en un dibujo técnico, pues bueno, no me está permitido definir ahí lo mismo aquí. Y así con todas, para dejar más definido por dónde van a ir las sombras y todas las demás líneas. Marcamos por aquí el contorno. Marcamos por aquí el contorno de la paza. Y lo mismo aquí. Marcar aquí también, ya que se ve un poco ahí, y definir mejor esa línea. Y lo mismo, el oscuro este por aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, asonometría, con cálculo de sombras y reflejos. Recordamos, simetría, igual medida de aquí a aquí, igual medida de aquí hasta el final, sería la continuación de esta línea, todo por aquí. Entonces aquí también duplicamos esta medida, duplicamos esta, y luego la paralela, y ya tenemos esto. Aquí la sombra que baja de este detalle, y entonces sería la sombra de este detalle de aquí. Está desplazado hacia aquí, por eso es más pequeño que esto. Y bueno, ya estaría entonces, parece ser que completo. Hacemos aquí también una línea de definición, y lo mismo aquí en el extremo. Y lo mismo aquí para la intersección, y la base aquí para el reflejo ahí enfrente. Bueno, por último, podríamos remarcar aquí bien para que se perciba esto como zona de luz. Es marcar por aquí bien el tono S correspondiente al suelo. Y para concluir ya sacaríamos aquí la mayor luz si se nos ha manchado, y lo mismo por aquí. Lo dejamos aquí.